Quiero escuchar a ti tu corazón Como lo hacía Juan Aunque no tenga tal revelación Como la de tu siervo Dejarlo todo y servirte a ti Como lo hizo Pedro Aunque yo nunca he pedido un mensaje Se convierta en cierto Hoy quiero ser como el muchacho de Los peces y los panes que nos ofreció Poniéndolos delante para que el Señor Los multiplicase Hoy quiero ser como el muchacho de Los peces y los panes que nos ofreció Poniéndolos delante para que el Señor Los multiplicase Te adoraré, te serviré, te ensalzaré Tú estás conmigo Pase lo que pase Te adoraré, te serviré, te ensalzaré Tú estás conmigo Pase lo que pase Quiero ser fiel como el joven coseño Están de prisiones Su intimidad y confianza En Dios gobernó naciones La misma fe de aquella mujer Solo tocando el manto Sin figurar entre la multitud Consiguió su milagro Muchas veces Muchas veces nos esforzamos Tanto para buscar un cargo Casi sin pensar Que lo más importante No es ser titular Quiere que le conozcas Un poquito más Hoy quiero ser como el muchacho de Los peces y los panes Que nos ofreció Poniéndolos delante para que el Señor Los multiplicas Te adoraré, te serviré, te ensalzaré Tú estás conmigo Pase lo que pase Si tú me llamas Ahí estaré Si me utilizas Te serviré No porque un cargo me pueda dar Tu compañía en seguridad Si tú me llamas Ahí estaré Si me utilizas Te serviré No porque un cargo me pueda dar Tu compañía en seguridad No porque un cargo me pueda dar No porque un cargo me pueda dar No porque un cargo me pueda dar No porque un cargo me pueda dar